Amigos, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer el cheesecake japonés. Es un pastel ligero y aeroso, pero antes de él, quiero pedirte por favor que si no estás suscrito a este canal lo hagas, que me regales un like, actives la campanita de las notificaciones y me apoyes, o más bien me ayudes compartiendo el video si te es posible. Y bueno, ahora sí, vamos a hacer este pastel en nuestra casa, con ingredientes que podemos conseguir en la tiendita de la esquina, porque ya ven que ahorita no está muy fácil eso de salir, y te va a quedar riquísimo. Y si todavía le quieres agregar un poquito de azúcar glas arriba para que se vea más bonito, adelante. Pero para mí es importante esto, que quede bien cocido. Entonces por favor, acompáñame durante todo el video para mostrarte paso a paso cómo hacerlo. Estos son los ingredientes. 190 gramos de queso crema, 40 gramos de azúcar, 25 gramos de fécula de maíz o maicena, 2 huevos, 60 gramos de crema ácida, y vamos a necesitar para hacer nuestro merengue francés, 40 gramos de clara y 32 gramos de azúcar. La temperatura del horno tiene que estar a 145 grados centígrados o 293 Fahrenheit. Amigos, este pastel se coce muy lento. Y todavía lo vamos a cocer a baño María dentro de nuestro horno. El tiempo de cocción va a ser de una hora y media aproximadamente, pero igual te puede tardar una hora 45 o hasta dos horas. Todo depende de tu horno, siempre te he dicho esto. Yo lo voy a hacer en un molde de 15 centímetros. Recuerda siempre encamizar tu molde con un papel antiadherente. Y si estás utilizando papel estrella, te voy a aconsejar que las estrellas, la vista sea hacia afuera, porque de lo contrario se pueden marcar en nuestro pastel y no queremos eso. En el fondo de nuestro molde o piso vamos a agregar aceite vegetal para poderlo desmoldar sin ningún problema. Yo aquí voy a hacer una receta doble, no te me asustes si ves que de repente utilizo más cantidades de huevo o azúcar, pero porque necesitaba dos pasteles de esta medida. Lo primero que haremos es acremar nuestro queso crema, azúcar y fécula de maíz. Recuerda que también se puede hacer en una batidora de mano, no tiene que ser necesariamente una como esta. Estos ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente, no olvides sacarlos del refrigerador unos 30 minutos o una hora antes. Con la ayuda de nuestra palita miserable vamos a estar bajando el batido que se adhiere en la pared de nuestro bowl. Una vez que ya se incorporaron los ingredientes y ya cremó, es momento de agregar los huevos. Yo lo batí alrededor de 4 minutos más y por último agregué la crema ácida. Batí alrededor de 3 minutos más, pero recuerda que depende mucho de la velocidad de tu batidora. Solo debes de cuidar que todo se incorpore perfectamente bien. Esta es la consistencia que debemos de tener en este primer batido. Lo reservaremos y vamos a lavar y secar perfectamente nuestro bowl y nuestro batidor, nuestro globito. ¿Por qué necesitamos montar el merengue francés? Mira, aquí ya lo tengo. Vamos a agregar las claras. Amigos, el merengue francés no es otra cosa que claras montadas con azúcar. Entonces, cuando la clara ya está en ese punto, que ya está un poco espumosa, vamos a empezar a agregar el azúcar de a poco a poco. No la vamos a soltar toda de golpe. Listo, aquí ya quedó el merengue. Mira el pico que hace. Está perfecto. Ahora sí, vamos a tomar nuestro batido de queso y nuestro merengue. Vamos a calcular 3 partes o 3 tantos de nuestro merengue y vamos a ir agregando de una a una en nuestro batido de queso. Batimos con el globito. Incorporamos muy bien. Amigos, cuiden que no quede ningún gromo de merengue o de clara antes de agregar nuestro siguiente tanto o parte de merengue. Tiene que estar todo perfectamente mezclado, ¿ok? Aquí vamos con nuestro segundo tanto. Agarramos nuestro globito y lo incorporamos perfectamente bien. Vamos por la tercera parte de merengue que sería la última. Y recuerda, tiene que estar perfectamente incorporado. No puede quedar ningún grumito de merengue. Esta es su consistencia. Ya nada más quedaría ponerla en nuestro molde previamente encamisado y engrasado en la parte inferior. Es decir, en el fondo o en el piso del molde. Recuerda, es a baño María a 145 grados centígrados. Amiguitos, ya salió. Duró una hora, 40 minutos. Se doró de arriba, poquito. Como sé que ya está, abro mi horno. Toco la parte de arriba con mucho, mucho cuidado de mi chisque. Y si ya no se sume, quiere decir que ya está. Para esto también el color te avisa. Ya está un poco dorado. No vayas a abrir tu horno durante la primera hora. No es necesario. No lo hagas. Y por favor, cuida la temperatura de tu horno. Porque muchas veces el horno está demasiado alto. Y lo que pasa es que se agrieta nuestro pastel. Otra cosa, ya que está el pastel, no lo vayas a sacar del horno. Vamos a apagar el horno. Y sin abrirlo, vamos a dejar que nuestro pastel se enfríe durante una hora al menos. Adentro del horno. Después podemos desmontar. Pero se tiene que enfriar adentro para que no se nos vaya a bajar. Así es como queda. Está muy rico. Es muy ligero. Y bueno, hay para todos los gustos. Habrá a quienes les guste más este pastel. O habrá a quienes les guste más el tradicional. Amigos, por mi parte es todo. Ah, pero espérame. Antes de irme. Déjame te muestro la rebanada. Quiero que veas algo que para mí es muy importante en estos pasteles que llevan tanto huevo. Es que esté bien cocido. Que no nos quede para nada crudo. Y si te das cuenta, en la rebanada se ve cómo es que está perfectamente cocido. Y bueno amigos, por mi parte es todo. Mi nombre es Nathalie. Muchísimas gracias por acompañarme a este punto. Por favor, recuerda compartir el video, regalarme un like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.